Hola Peña, en contacto, en mi pueblo acaban de abrir un sitio nuevo que se llama Fresh y que quiero que todos conozcáis y vamos a ver qué tipo de productos tienen y si son productos que realmente valen la pena y entonces vamos a ver si no se engañan o no, porque se llama Fresh, perdón, aquí no se ve nada, oscuro totalmente entonces estamos entrando dentro y vamos a ver qué es lo que realmente hay por aquí, que realmente valga la pena aquí hay unos melocotones, unos melocotones, aquí hay un melocotón calidad, esto es calidad, por aquí tenemos, por aquí tenemos embutido, vamos a ver el embutido jamón, jamón, un buen jamón perdona, no puedes filmar aquí dentro ah, no se puede filmar aquí dentro, no se puede filmar lo siento, es que hay que pedir permiso para filmar, hacer fotos, todo bueno, he pillado esto, jugo de naranja y no está mal, no está mal, esto es nuevo aquí en mi pueblo y hay que comunicarse y hay que decirlo, porque si algún día ven y aquí me venía a ver joder dios, cuánta vitamina, esto es para reforzar a un muerto no se puede continuar, no se puede continuar porque hacía un calor, que te cagas digo que lo que quiero hacer son, a ver, misiones y entonces poner en contacto a todo el mundo y comunicar cuando se abra un negocio nuevo, cómo funciona, que lo que hay, si valga la pena o no, que la gente sepa un poco cómo va todo, no la gente de mi pueblo y vosotros también, por si algún día venís aquí, que sepáis un poco cómo va todo, no pero es que ha sido horroroso, un calor, un calor ¡DONOVAN! 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 Gracias.